Hacen la torre de un orden Ya el primero, ya con el comenzar Ya Primero Sneak, perdón este Will Dos ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Dos Will? Pierdes dos de sanidad No es que la caes Ya te olvido muerto Koichi Ya Ya te es dos Ya Ya Ay Koichi Ok, Kumbachek Voy a comer Nueve Seis dados Seis Koichi Tres Cuatro ¿Cuatro? Cinco Ustedes ven a lo lejos, así ven a lo lejos Una especie de calamar gigante con un par de alas Hijo deche de la nada, le metió un cachetado y se murió No No Me estaba asociando así tarde, dije que fue No lo mató Ya Ok Will Dos Lanza dos Uno Paso Esa es más dos Si, si, si Combat check Esa ya lo usaste Si, si, si Más seis Once Pero porque no lo guardas para un monstruo más desgraciado Los amarillos son voladora Fue este, este Vas a necesitar todo Ese te va a ser parido Ese fue Y me hizo todavía Si fue Ya, cinco Todavía que es un Dark Young que es más fregado Claro Ya, este Cinco lanzas y dados Ni uno Ni uno Es maniaco y ni te metió un hachazo en la cabeza Cuatro Ok, lo bueno es intentar Seis dados Seis dados Seis dados Caminando los dados Caminando los dados Y vamos Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Quién sigue? Y una vez el Dark Young pues para no... Para que no des largo todo unir Sí, pues Ya Ay, sí, metela y todo ahí, este No, pero ¿Pasa el Will primero? Me diste a Ramón O sea, comete primero con Once Si Ya, a ver Primero ¿Tiene resistencia física? Ya Ya Ya, solamente puedes hacer nada Ya Ya No puedo hacer nada Ya Pero se te feca, la comida te, te permite sobrevivir en una sanidad No, es esta misma Ya Tiene resistencia física Tiene resistencia física Resistencia O sea, no le hace daño a la física No, la mitad O sea, solamente la mitad Ya ¿No tiene Will? Ya Ya No, te estoy avisando una masa Will, ¿cuánto tienes? Dos Dos dados Ustedes ven que Koichi corre por el callejón a tratar de encontrarse con el retoño Voltean? No, lo miren que se murió Se volvió loco Se volvió loco O se muero? No, se volvió loco No, se volvió loco Koichi Entraste mal, entraste mal Entraste hasta las patas Me toca, me toca finalmente A ver, vamos a ver qué tal está